cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día presos políticos electorales reciben segunda visita en el chipote vacunas contra el covid-19 se aplicarán a embarazadas que presenten tarjeta de control prenatal encuesta confirma que más nicaragüenses desaprueban gestión de daniel ortega a las puertas de las elecciones iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 12 de octubre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes los líderes políticos detenidos durante la redada contra opositores a partir de mayo de 2021 han recuperado peso desde la última visita familiar permitida hace más de 40 días aunque siguen sometidos a interrogatorios y se encuentran en celdas aisladas familiares de presos políticos dijeron a artículo 66 que en esta ocasión se les permitió dos horas de visita en las cuales los opositores les informaron que su alimentación ha variado y reciben atención médica la periodista verónica chávez esposa del preso político miguel mora barberena ex directivos de 100 por ciento noticias también confirmó que el hijo de ambos miguelito mora salió de la unidad de cuidados intensivos del hospital vivian pelas donde había ingresado el 15 de septiembre sale de bus y guión kobe porque así se llama us y guión kobe y lo trasladan a área de recuperación entonces yo todavía estoy aquí en el nombre de dios creo que a mí a mí cuando estuve aquí fue una semana y yo estoy segura que en el nombre de dios miguelito pues en una semana aquí vienen a hacer terapias pulmonares ejercicios de respiración para mejorar y todavía él pues por su condición le siguen sacando este pues alguna flema le están revisando que pues uno queda cansado que está un poco menos cansado ya después te mandan a tu casa con una serie de ejercicio entonces este todavía estamos aquí con él pero lo otro es que me dejaron a mí venir y entonces yo ya le doy de desayunar ya le estoy yo ya pues paso con él aquí y yo le ayudo porque ya viene la terapeuta entonces yo ya también le ayudo ya le hacerle las terapias pulmonares ejercicio ya estoy acompañándolo él está feliz está más animado porque ya no está solo aquí espero que ya se recupere ya otro milagro de dios mira el mandato de daniel ortega obtuvo una desaprobación de niveles vertiginosos en los últimos cuatro meses confirmó la encuestadora zip galop la firma costarricense realizó una encuesta entre mediados de septiembre a inicios de octubre de 2021 con una participación de 1.200 nicaragüenses a nivel nacional y cuyos resultados indican que 7 de cada 10 ciudadanos reprueban la gestión del dictador el porcentaje de desaprobación aumentó 23 puntos porcentuales en relación a la última encuesta realizada en mayo y ocurre a un mes de las elecciones presidenciales en las que ortega pretende elegirse en el cargo por cuarta ocasión consecutiva la vocera del régimen rosario murillo dio a conocer los requisitos para que las mujeres embarazadas en estado de puerperio y lactancia puedan aplicarse la primera dosis de la vacuna pfizer contra el kobe 19 el anuncio lo hizo un día antes del inicio de la jornada programada en managua y carazo el presidente de honduras juan orlando hernández anunció por su parte que su país le prestará a nicaragua 100.000 dosis anticovid de la vacuna pfizer porque dijo que aquí no la tienen medios nacionales contabilizan al menos seis mujeres embarazadas que han muerto en las últimas semanas con síntomas asociados al virus escuchemos a la portavoz rosario murillo cuáles son los requisitos la cédula de identidad que debe presentarse de las mujeres embarazadas puerperas y madres lactantes para verificar en el sistema de registro de personas ya vacunadas contra la kobe 19 presentar la cédula es un requisito luego se va a revisar la tarjeta de control prenatal y el censo de embarazadas para verificar quién tiene más de doce semanas de embarazo porque sólo se vacunarán porque sólo se vacunarán las embarazadas que están en el segundo o tercer trimestre de su embarazo las puerperas y madres lactantes en los primeros seis meses desde la fecha del parto deben llevar su tarjeta de control prenatal además de la tarjeta de control de crecimiento y desarrollo de sus bebés o certificado de nacimiento una vez verificado que la persona mujer madre futura no ha recibido dosis de vacunas previamente y el periodo de embarazo puerperio y de lactancia materna ha sido normal se procederá al registro y llenado de tarjeta de la primera dosis aplicada de su esquema de vacunación y se continuará con el proceso el régimen de daniel ortega y rosario murillo insultó al embajador de eeuu en managua kevin sullivan luego que el diplomático felicitará a los periodistas del medio de comunicación confidencial dirigido por el periodista carlos fernando chamorro al arribar a sus 25 años de fundación mediante una ordinaria carta de tres páginas la cancillería nicaragüense exigió al embajador a cesar lo que consideró ataques encubiertos y salutaciones hipócritas y lo acusó nuevamente de cometer injerencia la embajada de españa en managua aprovechó la conmemoración de su fiesta nacional conocida como día de la hispanidad para dejar en claro que el país europeo mantiene su compromiso con la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses el mensaje llega semanas antes de las elecciones presidenciales en nicaragua mismas que han sido cuestionadas por el gobierno español lo que ha provocado una serie de choques diplomáticos entre ambos países escuchemos al encargado de negocios de españa jaime ramos quien emitió el mensaje en ausencia de la embajadora en este año electoral de nicaragua es preciso subrayar el compromiso que tiene españa con la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses y que han llevado al gobierno de españa a expresar su preocupación en varias declaraciones y comunicados recordando al gobierno de nicaragua su obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente adquiridos en materia de derechos humanos y por sus propios preceptos constitucionales garantizando los derechos de todos sus ciudadanos el pulso le medimos el ritmo a la realidad la crisis económica social y política que vive nicaragua ha obligado que profesionales busquen alternativas para obtener ingresos y subsistir el periodista no el miranda de artículo 66 conversó con el profesor jairo flores de 42 años originario de juigalpa chontales quien contó cómo se las ha ingeniado para salir adelante pese a los obstáculos que le impiden volver a las aulas de clases yo hasta antes del 2018 2018 era trabajador de la unión managua aquí en las palinas cantales yo era docente tiempo completo fui mejor maestro a nivel nacional de toda la una managua y producto fue de la protesta de 2018 yo fui uno de los docentes que fue despedido de esta institución por criticar las acciones que se estaban cometiendo apoyar verdad la lucha de los estudiantes y no podía quedarme callado yo exploté cuando mataron a los niños a los marcos y eso prácticamente la fuente laboral y en día la baja es por mi forma en mi casa tengo un centro donde atiendo a estudiantes y de vez cuando puede institución la educación superior que me contratan como como director de tesis doctorales y de maestría y de pregrado esta es mi labor en el sector informal y por eso entiendo perfectamente a las personas que ni siquiera tienen un empleo fijo como el mío pues que de vez en cuando tengo un salario profesor difícil esta situación que viven profesionales como usted que en su caso es debido a la represión que se vive en nicaragua y a la falta de oportunidad de empleo claro que si es muy muy difícil yo he tenido conocimiento muchos profesionales maestros del minero otros médicos verdad que todavía los médicos pueden trabajar en instituciones privadas pero muchos docentes que pertenecen a mi gremio lastimosamente han colocado pulpirita otros venden una catamala otros se han tenido que exiliar a españa porque rica estado unido en el mejor de los casos y otros como yo que seguimos resistiendo y resistiendo en medio del de la falta de oportunidades porque en muchos de nosotros estamos bloqueados totalmente no podemos ir a solicitar empleo porque automáticamente por muy bueno que sea tu currículum si no lleva el aval hoy en día no prácticamente es difícil obtener empleo entonces estamos sobreviviendo gracias a la obra de dios prácticamente esperando verdad a futuro tener mejores oportunidades cuánto año tiene experiencia usted laboral tengo 23 años de experiencia laboral y en el mundo desde la universidad tengo 15 años de experiencia soy doctor en matemática y tengo dos maestrías en día que la matemática física e investigación y siempre sigo luchando porque la gente se dé cuenta de la realidad que no le engañe que no fanaticen a los estudiantes y espero para futuro pero un cambio en el sistema educativo que es el sueño de todo educador que mira la educación como una puerta para el desarrollo del país es difícil el empleo informal hablando del sector profesional como en su caso su caso fue que lo despidieron pues por situaciones políticas es difícil es difícil recurrir al trabajo informal en un contexto preelectoral y en un contexto de crisis política en publicaciones yo soy muy enfático me gusta que la población analice soy muy respetuoso con las personas que piensan diferente a mi persona porque así me educaron mi padre y así pues en la educación que yo tuve en mis años de estudio en la universidad y en primaria y secundaria pero la situación del país es cada vez más difícil por eso yo jamás voy a poder criticar a una persona que decide junto a su familia salir del país a buscar unas oportunidades de vida porque aquí si podemos notar si sube el combustible sube el precio de los costos de los productos de consumo diario sube también este en la electricidad el agua potable los servicios básicos de telefonía o sea es una cadena grande y lastimosamente sin empleo los empleos informales como la mayoría tenemos es muy difícil no notar esa situación quizás si una persona tiene un buen empleo es un buen empresario no tiene como sustituir en medio de la crisis esto no les afecta pero las personas a los campesinos a las personas que andan a pie a las personas que luchan día a día con un carretón en la calle es un hecho que ellos si se les dificulta sobrevivir llega a este tipo de personas que tenemos nosotros que incidir en que vean la realidad del asunto ojalá los grandes empresarios visualicen que es una realidad triste para la población nicaragüense que poco a poco subsistir aquí en nicaragua va a ser prácticamente desde una lucha diaria y por esta razón tenemos que hacer conciencia nosotros lo que supuestamente somos profesionales sobre todo en educación de dilucidar que la realidad para nicaragua es oscura y si es oscura para nicaragua y oscura también para todos los pobladores porque de qué sirve decir en los papeles de que tenemos un crecimiento económico pero si la realidad de nosotros las personas que estamos aquí de a pie es otra es muy difícil que antes no se miraba consultamos a nuestros lectores y oyentes cómo se las han ingeniado para sobrevivir y cuáles son sus expectativas a futuro aquí sus respuestas el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes muchos jóvenes están emigrando yo creo que pues voy a seguir el mismo paso y después de trabajar en organismos internacionales y terminar dos maestrías con expectativas altas pues ahora me dedico a la venta de pan de coco como costeña que soy y pues no estoy viviendo bien pero estamos sobreviviendo con lo poco y así tengo muchas amigas y amigos que que trabajan desde sus casas vendiendo ropa o vendiendo maquillaje o haciendo limpieza a empresas oa familiares nosotros los nicaragüenses tenemos que ingeniarnos las de alguna manera para llevar el paño a nuestras mesas entonces podemos hacer servicios de cualquier otro tipo cualquier oficio no precisamente la profesión que tenemos que a eso nos lleva el régimen de nada sirve estudiar porque como el presidente no es nada no sabe nada ni siquiera sabe gobernar entonces por eso es que nos quiere llevar al mismo despeñadero a todos los nicaragüenses la verdad que eso no es nuevo la canasta básica sobrepasa los 15 mil córdobas uno siempre sigue ganando 6 mil córdobas al mes uno tiene que ingeniársela para poder sobrevivir porque no da ni para la comida y para los gastos y mucho menos que va a dar para ahorrar y tanta gente profesional que en nicaragua están en el desempleo cuando tal vez los delincuentes incluyendo funcionarios públicos están trabajando en el gobierno nada más quería hacerle una invitación al pueblo de nicaragua que nos abstengamos de ir a votar que no vayamos a ser parte del fraude que no cooperemos con las artimañas del régimen que todo mundo el que quiere llama nicaragua y es un de verdadero nicaragüense que se quede en su casa que no salga nada tiene que salir a votar que opine y que contemple la injusticia que está haciendo contra los opositores las personas detenidas nosotros tenemos candidatos para votar pero están presos cuando tiempo le llevará a nicaragua recuperar su economía y recuperar el trabajo se necesita un gobierno es necesario tener políticas de estado que garantice es un crecimiento macroeconómico que haya inversiones fuertes en el país que vengan grandes inversores de internacionalmente a trabajar aquí en nicaragua y eso genera indiscutiblemente fuentes de empleo que se reactive el turismo nuevamente porque era un sector que genera mucho empleo en el país pero actualmente lastimosamente es muy difícil que vengan invertir por las condiciones actuales que ya todo nicaragüense sabe y si no hay inversión si no hay una mira y proyectar a nicaragua con un país que puede ser rico en en empresa en producción en inversión lastimosamente la situación va a seguir así yo creo que humanizar la política en nicaragua es lo principal claro está pero para llegar a esa humanización se tienen que respetar los derechos de todas las personas que como ciudadanos tenemos en el país y a nivel internacional yo creo que eso eso es lo básico se tiene que cambiar la mentalidad se tiene que cambiar la situación que tenemos actualmente en nicaragua pero para lograrlo se necesita la coordinación y el apoyo y el mismo pensamiento común de todos los nicaragüenses si no vamos a seguir en dos sectores polarizados uno matándose con el otro y no estamos viendo que la situación es lamentablemente la falta de los derechos humanos que tenemos en el país profesor muchísimas gracias claro que sí mi estimado para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre el diputado sandinista guálmaro gutiérrez reconfirmó que el dictador daniel ortega buscará un gran diálogo nacional luego de los comicios presidenciales previstos para el 7 de noviembre el parlamentario sancionado por eeuu subrayó que si el gran capital se quiere unir también son bienvenidos hasta ahora los grandes empresarios han preferido guardar silencio sobre la situación política del país después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todo lo que no vamos a repetir son los tranques de la muerte lo que no vamos a permitir es más muertes más deterioro de la economía en perjuicio de los pobres de este país eso es lo que no vamos a permitir en ese diálogo van a caber todos los que amen a nicaragua no los que pidan sanciones para nicaragua son los que amen a su madre a la madre tierra a la madre patria los que tengan un sentimiento verdaderamente de nicaragüenses y que quieran una nicaragua mejor es por eso que el crecimiento económico de este país y les dije al principio de esta desertación es fácil abordarlo es solamente salir a las calles y caminar y ver de que la desgraciada nicaragua que nos dejaron antes del año 2007 no tiene que ver con nuestra gran y bendita nicaragua siempre libre siempre sandinista siempre rojinegra aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz